Hola, hoy es martes 15 de mayo del 2018, les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de la libra frente al dólar. La paridad ha estado encajonada entre el 1.3500 y el 1.3600 como lo podemos apreciar sobre el gráfico diario. Esta consolidación ha formado lo que aparenta ser una bandera bajista. Se le llama bandera bajista no porque necesariamente el precio vaya a romper hacia abajo, sino porque la tendencia es bajista llegando a la formación. En realidad el precio podría salir en cualquier dirección. Hacia arriba la media modelo exponencial de 200 días junto con el 1.3700 podrían actuar como resistencia en esta zona. Por encima de este nivel, la media modelo exponencial de 55 días también podría actuar como resistencia junto con el 1.3900. De romper hacia abajo por debajo del 1.3500 en el gráfico semanal vemos que ya su próximo soporte sería el 1.3200. Incluso sobre el gráfico semanal vemos que esa consolidación se da precisamente un poco por encima de la media modelo exponencial de 55 semanas, la cual se encuentra precisamente en el 1.3500. Es por eso que el precio ha encontrado una buena zona de soporte en esa área del 1.3500 debido a la combinación de ese número entero y la media modelo exponencial de 55 semanas que ya ha actuado como un buen soporte en el pasado como lo podemos apreciar sobre el gráfico semanal. En el gráfico mensual podemos apreciar el rebote bajista que tuvo la libra frente al dólar desde la zona de la media modelo exponencial de 55 meses y el 1.4400. Esa es la principal razón por la cual el precio ha rebotado hacia abajo, pero podría regresar al alza con esta tendencia alcista a corto plazo que tiene sobre el gráfico mensual. Regresando al gráfico diario vemos que la media mueble exponencial de 55 días se está apuntando hacia abajo y tiene un buen ángulo de inclinación. Esto nos quiere decir de que la tendencia bajista se mantiene fuerte, por lo tanto a pesar de la actual consolidación es posible que el precio rompa desde aquí hacia abajo y claramente vemos que ya no hay más soportes importantes hasta el 1.3200. Para más información sobre cómo operar en la libra frente al dólar los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activetrade.com donde aparte del forex o las divisas tenemos las criptomonedas, índices y bonos, materias primas, el mercado de acciones por medio de CFDs y ahora los ETFs que son Exchange Traded Funds, fondos negociados en bolsa que nos ayudan a diversificar nuestro portafolio y a crear estrategias de cobertura. Para más información por